¿Quién terminó mejor la temporada en el fútbol europeo? Considerando que Alexis todavía quedan dos partidos de Serie A y eventualmente partidos de Europa League, porque podría jugar la Europa League por el Inter. ¿Alexis Sánchez o Arturo Vidal? Tenemos que contestar pese a que no ha terminado la temporada, ¿no? Que todavía tiene que jugar Champions. Claro. No, Arturo Vidal podría quedar fuera en todo caso porque tiene que jugar la revancha con el Barcelona sin él, sin él. Está suspendido. Ya, aquí están, doce partidos cada uno este año. Este año, me imagino, año calendario. Minutos por partido tuvo más Vidal, tuvo más goles Alexis, menos remates que Vidal. No tuvo asistencias Vidal, sí Alexis. Y la efectividad de los pases, bueno, mayor... Esto es post-pandemia, post-pandemia, ya. ¿Quién fue el mejor post-pandemia, señores? Yo sé que ustedes están deseosos de entrar en el debate. Así que voy a empezar saludando al Vichy. ¿Cómo te va, Vichy? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Los números mandan. Yo no sé para qué mandaron los números. Los números ya dan al mejor de los dos. Hay una diferencia importante, ¿no? Cada gol que hace a Alexis le resta evidentemente importancia a Vidal, que no es de la... Fue más compleja. La de Arturo Vidal se fue simplificando por la salida de algunos compañeros por distintas razones de la escuadra. Pero si me preguntas a estas alturas del año, cuando todavía queda Champions para Vidal, y todavía no sabemos qué va a pasar con Alexis en Europa League, te diría que terminó mejor para Vidal porque tuvo vacaciones. Y aparentemente lo pasó fantástico. Aparentemente, aparentemente. En todo caso, no ha terminado segundo el Inter. Quedan dos partidos y lo pueden pasar Lazio y Atalanta, que están a un punto, con dos por disputar, la verdad. No puedo poner las manos al fuego por el equipo de Conte, Juvenal Olmo. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches, chicos. Bien, bien, bien. Fue distinto, fueron distintas las temporadas. Alexis estaba con modo motor muerto. Y enciende al final, lo cual nos pone a todos muy contentos, no solamente por su futuro, sino por el futuro mismo de nuestra selección. Lo de Vidal fue más permanente, la luchó todo el año. O sea, todo el año dio muestras de no estar doblegado ni entregado. El término me parece de Vidal con mucha autoridad, con muchas raíces como para quedarse en el Barcelona. Así es que le doy su leve ventaja a Arturo Vidal. Marcelo Vega, ¿qué te pareció lo que viste de Alexis el fin de semana? Buenas noches, chiquillos. Bien, ya me parece que... Hola. Hola, hola. Analizar el tema de dos equipos que terminaron jugando... Uno que termina jugando muy mal como el Barcelona. Y otro que no juega muy bien, pero que gana, pero con dificultades. Y en eso Alexis ha mejorado bastante, pero claramente como jugó tuvo todo un año luchando para poder tener esa camiseta. Y de hecho hay un vuelco en todo esto porque ya no lo quieren vender, no lo quieren transferir. Es más, se ha ganado el apoyo de la gente, el apoyo de los periodistas, el apoyo de los directores del club. Así que por lo tanto creo que Vidal termina mucho mejor que Alexis. Así es. Pero Alexis, no sé, mucho mejor. Mucho mejor es un poco... Yo lo hablo más por el juego, Manuel. Por el juego de Barcelona que fue muy poco. Muy poquito y con dos jugadores ahí, lo dije anteriormente, entre Messi y él. Con las ganas que le pone, con ese físico que tiene, haciendo goles importantes. Era complicado, no era fácil y con muchos problemas en el camarín. Lo de Alexis claramente ya pasa por un tema del técnico y que no le ayudan bastante. Yo creo que si tuviera un equipo que jugara mejor, Alexis andaría mucho mejor de lo que anda. Sí, sí. Termina, en todo caso, Alexis sacando a Lautaro Martínez. Bueno, yo creo que Lautaro también se sacó un poquito solo. Luis Marina. Lautaro no tuvo un buen cierre de temporada y parecía estar medio desesperado por hacer goles. Y terminó jugándole, pasándole la cuenta. Sí, buenas noches a todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Y sí, creo que... Muy bueno. A ver, los jugadores yo creo que se colocan y se sacan solos. Esa es mi forma de ver. No creo que sea más allá que eso. Lautaro creo que le pasó un poco la cuenta. Alexis tiene un juego para mí mucho más colectivo y aprovecha mucho más las oportunidades. En relación a la pregunta general, creo que para mí el que mejor será el año es Arturo. Y lo de Alexis es más un repunte que le sirve muchísimo. Creo que es un envión que le permite terminar de muy buena forma y comenzar mejor la siguiente temporada. Lo de Arturo creo yo que es una consecuencia de lo que ha venido mostrando hace muchísimo tiempo. Y se ganó en base a esfuerzo y a desempeño como lo ha demostrado en cancha. Un puesto en el Barcelona muy bien ganado. Marcelo, tu visión al respecto. ¿Cuál te pareció mejor cierre de temporada? A mí por lo menos me alegra y me gusta mucho lo que está haciendo Alexis Sánchez. Creo que estamos viendo este reencanto por lo menos del tocopillano con el fútbol. Y creo que en el Inter lo ha mostrado en las últimas fechas. Números que muestran ustedes la cantidad de asistencia, los goles al Genoa, al Spal y al Brecha. También muestran una participación que está siendo fundamental. Yo, si hay que hacer una comparación, a mí no me gusta mucho, pero creo que individualmente Alexis llega muy bien a este momento futbolístico. Entonces, por lo mismo me alegra mucho, pero creo que ver a un Arturo Vidal que ya está siendo parte fundamental del Barcelona, que los medios deportivos catalanes ya destacan una posible estadía en el elenco culé, a mí por lo menos me alegra bastante ver que estemos hablando de cuál de los dos llega mejor, siendo que generalmente uno hace comparativas de dos jugadores que no vienen bien, que cuál debiera estar. Me encanta por lo menos que dos de las grandes figuras de la selección estén en un gran momento. Pero creo que Alexis Sánchez en esta última etapa del Inter ha sido fundamental para el equipo italiano. Sí, vamos a ver el video. ¿Cómo lo calificamos esto que le pasó a Arturo Vidal en su Instagram? Veámoslo. ¡Ay, mamacita! ¿Qué pasa? No, yo ahora veo... Yo lo primero que quiero hacer es mandarles saludos a Eric Smith, que mandó saludos de Luisiana y nunca fue correspondido. Así que un saludo para Eric desde Luisiana. Y lo otro, ¿cómo calificamos este confuso momento, Aldo? Como un accidente, estaban terminando las vacaciones. Yo creo que para Arturo Vidal y para toda la gente que se solaza transmitiendo cosas personales en vivo, hay que tener... Mira, yo vivo tan obsesionado con eso que tengo la capacidad de hacer esto. Ah, no, estoy en cámara. Espérate, cuando esté en cámara se lo muestro. O sea, puedo hacer esto y chao. Y lo hago casi siempre. Entonces, porque tengo temor a que las máquinas terminen consumiéndome. Y así como he visto muchas casas que nunca habría tenido la posibilidad de ver, conozco la Casa del Tobiega, por ejemplo, conozco el escritorio. Yo creo que la gente en esta pandemia se adentró en la intimidad, forzadamente en la intimidad de muchas personas. Hay muchos que se solazan transmitiendo su propia vida. No transmitiendo contenidos, ni transmitiendo programas, ni transmitiendo partidos, información, cultura, lo que ustedes quieran. Sino transmitiendo la vida propia. Y eso te lleva a transmitir el momento indeseado. Porque todos hemos estado de vacaciones y todos hemos estado en ese fatal momento en que se acerca el fin de las vacaciones y queremos de alguna manera contárselo a la gente lo muy bien que lo pasaste y lo muy triste que puede estar. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a Arturo Vidal, que en el momento menos conveniente se puso a contarle a la gente lo que estaba haciendo.